¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Para la primera tosta lo primero que vamos a hacer va a ser sartén al fuego, chorrete de aceite de oliva, ponemos los filetitos de pollo, le ponemos la chispita de la vida que no nos puede faltar, un poquito de pimienta, la sal y le ponemos el Rasel Hanuk, que si no tenéis o no encontráis, aunque hoy en día lo venden casi todos los supermercados o en la tienda de las especias, podéis sustituir por curry, aunque ya os digo que no es lo mismo. Le damos la vuelta, volvemos a ponerle un poquito más de Rasel Hanuk, ya sabéis que las cantidades de salsa las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Y le ponemos la nata, lo dejamos alrededor de 3 minutos hirviendo a fuego medio-alto, del 1 a 9 lo tengo en el 7 y ya lo tendríamos listo. Por aquí tenemos el pan, lo mío es pan de espelta porque me encanta, pero podéis usar el pan en rebanada que queráis. La rebanada es contra más grande mejor porque hacemos la tosta, después la cortamos a trocitos y se pone en medio para todos. Le ponemos, como no puede faltar, un poquito de queso de cabra, los filetitos encima, bañamos con un poquito de salsa que empape, y por encima podéis ponerle algo de verde, ya sea cebollino, rúcula, canónigo, lo que os guste. Para el tercero, lo mismo, pan tostadito, y este va a ser muy fácil y muy rapidito. Le vamos a poner guacamole, un poquito de rúcula, y por último unos boquerones, en mi caso son sardinas, porque me pildan, son en vinagre. Y terminamos con unos pimientos del piquillo. De este no tengo que decir ningún, porque esto está de verdad delicioso. Para la siguiente tosta, que para mi gusto, creo que es de la preferida, vamos a poner un poquito de mayonesa, y unos pimientos del piquillo. Totalmente opcional, pero le da una chispita muy rica, es ponerle un pelín de cayena molida. Batimos, y así de fácil tenemos una mayonesa de piquillos brutal. Freímos en abundante aceite unos pimientitos del padrón, ya sabéis que unos pican y otros no. Cuando los tengamos fritos, los ponemos en un papelito absorbente con un poquito de sal. Ahora en una sartén con chorretes de aceite de oliva, ponemos los huevitos de codornillo. Cuando vayan estando listos, los vamos retirando. Y en la misma sartén le damos un limpiadillo, chorretes de aceite, y le ponemos el solomillo. En este caso a mí me gusta que esté finito, para que sea más agradable al paladar, a la hora del bocado. Estoy poniendo ternera, pero puede ser perfectamente de cerdo, o incluso podéis poner una cinta de lomo. Le ponemos pizquita de sal, pimienta, y esto vuelta y vuelta, y lo tenemos listo. Y ahora por aquí tenemos ya la tosta tostada, le ponemos la salsita que habíamos hecho, el solomillo, y ahora vamos alternando huevos de codornillo, y pimiento del padrón. De verdad, cuando digo que es mi preferido, es que es mi preferido. Le ponemos la guinda del pastel, el jamoncito serrano, y listo. Aquí están ya todas las tostas de hoy. No os perdáis el vídeo de mañana, porque os voy a dar tres recetas diferentes de tostas, que de verdad que es una alternativa buenísima, para poner en medio de la mesa. Las cortamos así a trocitos, y están de lujo. Y nada, espero que haya gustado. Os dejo con el emplatado un besito, y que seáis felices.